hola mis amigos de mi canal youtube, estamos aquí de nuevo porque hoy este es un nuevo capítulo, este nuevo video sobre ventajas y desadventajas sobre la cultura argentina, cómo vivir en argentina, mi país hola mis queridos amigos de mi canal de youtube, hoy estamos otra vez juntos porque vamos a ver las ventajas y las desventajas de vivir en argentina, hay mucha información para darte, presta atención que es muy importante este es un país de libertad, puedes diseñar tu futuro, puedes dirigir tu futuro con tu voluntad, con tus decisiones apropiadas, tu fe es crecido aquí en la mayoría de los casos la gente tiene la decisión de elegir el estilo de la vida, el trabajo, la escuela donde quieren estudiar y este es el país de la libertad o sea, es un país donde tenés mucha libertad para elegir tu destino, para crear tu destino, para crear tu futuro, vos podés elegir la escuela a la que querés estudiar, podés elegir tu profesión, podés elegir tu trabajo también es un país donde la libertad se ejerce, en la mayoría de los casos las personas pueden elegir y escribir su futuro, su destino y construir su presente y construir su presente we have castas o social crisis so definitive no tenemos por suerte castas y clases sociales tan definidas with your will and with your work and with your disciplina disciplina you can to build your life con tu disciplina con tus decisiones y con tu trabajo con tu trabajo duro vos podés elegir tu vida por suerte no tenemos ni castas ni clases sociales tan definidas y con tu trabajo es un desvantaje o un desvantaje el costo de la vida está aumentando la pobreza está aumentando y afortunadamente hay muchos asaltos y tenemos tifes o tifes mujeres que están capaces de matar o matar a las víctimas de asaltos y esto que está sucediendo en argentina es el costo de vida se está incrementando la pobreza también la inseguridad también lamentablemente tenemos gente que roba ladrones o ladronas que son capaces de dañar o hasta matar a las víctimas en los asaltos y esto que está sucediendo en argentina es realmente muy lamentable la ayuda de las personas si tienes problemas con el dinero siempre tu familia o amigos siempre están tratando de ayudarte a darte dinero o o cualquier forma para ayudarte en una forma concreta si tienes problemas de salud la gente siempre está ofreciendo la ayuda a ti en cualquier forma la ayuda de los argentinos nunca se acaba y realmente somos muy solidarios siempre en la forma en la que podemos y tenemos a nuestra casa por ejemplo si tienes problemas de dinero siempre tus familiares o tus amigos van a tratar de ayudarte para que suplas es el problema de dinero que tienes en ese momento si tienes problemas de salud también siempre van a estar dispuestos a donar sangre a ayudarte de alguna forma o de la mejor forma o de la forma que tienes posible y a mano para que vos salgas de ese momento malo que tienes con tu salud y que ese mal trance se ha superado desadventaje o unadventaje afortunadamente tenemos varios problemas o problemas con el auto de tráfico con los vehículos de tráfico tenemos uno de los peores peores de vehículos de accidentes en el mundo tenemos 20 personas mueren cada día en accidentes de vehículos de tráfico en el mundo o se está en el carro o se está tomando la muestra mientras se se desvanecer lamentablemente tenemos uno de los peores promedios de accidentes de tránsito en el mundo esa es una de las grandes ventanas que está presentando la Argentina mucha gente conduce con su teléfono funcionando enviando WhatsApp enviando mensajes hablando por teléfono causando accidentes, también mucha gente consume alcohol antes o después de manejar, no, después no, mejor dicho, ir adentro del vehículo, causando una gran cantidad de accidentes, esa es una de las ventajas que lamentablemente tenemos en Argentina. La generación es diversa, tenemos jóvenes con una gran capacidad, fanáticos de estudios, fanáticos de trabajo, están empujando el futuro y están capaces de hacer muchas cosas, tienen una gran ganancia, tenemos jóvenes con problemas, con drogas, con problemas, a una adaptación, para seguir los normes, para seguir las reglas, y estamos trabajando muy bien con ellos para adaptarlos al entrenamiento de nuestro país culto, con los normes necesarios para desarrollar nuestro país hermoso. La nueva generación es muy diversa, tenemos jóvenes con mucha capacidad, con mucho empuje, con muchas ganas de hacer cosas, muchos son fanáticos del estudio, realmente estudian mucho, muchos trabajan muy bien, realmente tienen un sentido de pobreza y del desarrollo admirable. Y tenemos jóvenes también con problemas de adaptación, para seguir las normas, para seguir las reglas, también tienen problemas con las drogas, y siempre hay mucha gente trabajando con ellos para que puedan subirse al turno de desarrollo, mucho trabajo, para hacer este país, algo lindo, algo mejor, y sabemos que los argentinos tenemos muchas cosas para mejorar, y realmente muchos estamos trabajando para que eso suceda. Adiós mis queridos amigos de YouTube, Adiós, mis queridos amigos de YouTube, I'll see you the next week with the second part of the vantage and unsuitage of Argentine culture.